¡Tome la de la manita! ¡Agarra, agarra! ¡Vamos! Un besito, dale, dale un besito. Me gusta mucho, ¿eh? ¿Él le va a dar un besito? ¿Qué se trata? ¡Un besito que me te revienta! ¡No, no! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡Dale un sobe que te mato! ¡Listo! Con esta imagen deliciosa, ¿eh? Nos quedamos de fondo, señoras y señores. ¡Miren qué linda parejita, eh! El amor, el amor siempre adelante, ¿eh? Logra cosas imposibles el amor. Vean, señores, otra parejita más, ¿eh? ¡Y se va! ¡Qué alegres con el contento de por eso, ¿eh? Logra, bueno, que lo metes yo, ¿eh? ¡Se lleva una larga el mate y venga corriendo aquí a este programa! Que hemos denominado tanto tiempo, el llamar. ¡Je, je, 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 je! Yo me quiero casar. Gracias, Julio, por venir tan rápido. No, por favor, agradecido soy yo. Los dirigentes del fútbol argentino son amateurs, ¿no? ¿Verdad, no? Sí. ¿Cuánto tiempo trabajan los dirigentes en la Asociación del Fútbol Argentino? Fernando, a mí con este tema me tienen realmente podrido los periodistas, porque se la pasan criticando y diciendo estupideces como siempre. Dicen que la AFA es un organismo sin sentido, que nunca ha trabajado. ¿Por qué no van a vernos trabajar? A ver, si los miércoles nosotros de 18 a 18.15 trabajamos como locos. Basta, basta, inventan muchas pavadas, Fernando, ustedes. Dígame, Grodona, ¿cómo hace para dirigir el fútbol argentino sin ir nunca a la cancha? Mirá, Fernando, yo estoy realmente podrido, te lo dije mil y una veces y no me voy a cansar de repetirlo. Repodrido y harto de escuchar las idioteses y estupideces que dicen ustedes los periodistas. Eso de que cómo puedo regentear el organismo más importante del fútbol argentino sin haber pisado en la cancha es una gran idioteza. No saben nada ustedes. ¿Desde dónde creen que vi el recital de los Rolito en la cancha de Rivas? Primero averigüen después, vengan a preguntar. ¿Y ustedes? Bienvenidos a este programa, primer programa nacional e internacional de búsqueda y encuentro de personas. Este programa quedamos en llamar gente, ¿qué busca gente? Ahí se la encontramos, la producción está trabajando. Bueno, el título sigue muy largo, no lo puedo decir. Ahora, hoy les digo a todos ustedes, tenemos casos realmente estremecedores. ¿Sí? Dicho esto, vamos a ir al encuentro de la primera señora de hoy. Que veo que está llorando. Tranquila, tranquila. Todo se va a hacer, su nombre. Yo me llamo Aida. Aida. Bueno, bueno. ¿A quién perdió Aida? He perdido a mi marido. Perdió al marido. Aida, acá va a estar la solución, estoy seguro. Le vamos a encontrar a su marido. ¿Por qué? Porque la producción y nuestras telefonistas ya están trabajando denodadamente. Están haciendo un esfuerzo sin igual, un esfuerzo sin precedentes en la televisión argentina. Miren, ahí está trabajando. Allá voy, si me permite un segundito. A ver a nuestras telefonistas que están trabajando, que están trabajando. Están trabajando, están trabajando, están llamando la gente. Vamos, vamos, ahí está. Están trabajando. ¿Para qué? Para que usted pueda llamar, ellas atienden y usted le deja los datos correspondientes. ¿Para qué? Para ayudar a la gente que busca gente, que se la encontró, que se la encontró, que se no. Y sigue el título. Ahora sí te acepto si me decas. ¿Alguien con la palabra canalla? Ahora hablás, ahora puedes hablar. El señor Pablo Vilouta dijo que los jugadores le habían hecho el boicot a los periodistas. Y fue al revés. Los periodistas le hicieron el boicot a los jugadores. Y yo voy a decir una cosa, porque de mi boca nunca puede salir. Vamos al living. Porque acá en el living tengo, tengo, tengo la situación que le pasé. Pero ya voy a parar en algún momento. Acá está, gracias. Muy amable, su nombre. Oliverio, señor. ¿Y usted? Graciela. Graciela y Oliverio. ¿A quién perdieron? A un hermano. Uno. A un hermano. ¿Dos hermanos, don Férez? Sí. Uno, dos. Dos hermanos y perdieron a una. Tranquilos nos vamos a encontrar, ¿eh? Ya vamos a estar con ustedes. Permiso. Acá voy. Acá. Tengo a verla aquí. Trabajá un poquito. Acá. Muy bien. Vamos a ir con Aida nuevamente. Pero antes, Aida. Sí. Dime, disculpa. Me olvidé de una persona del living. Voy por el cerrado para quedar mejor. Acá está la señora. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿A quién perdió? Eh, a mi tío. ¿Su nombre? Ofelia. Ofelia perdía al tío. Le vamos a encontrar al tío. Sí, señora. Río, ese aplauso. Claro que sí. Ahora, volvemos con Aida. Tira un minuto a usted. ¿Qué? Tira un minuto. Sí. Sorda y llora. Siga llorando. Esa vez, no espere. A ver. ¿Cómo estamos? ¿Cómo bien? ¿De acá? ¿Encontramos todos ya? Amable, por tenés. Por carapé. Ahora sí. Ahora sí. Aplausos. Vamos con Aida. Vamos con Aida. Aida. Mira, ¿qué está pasando ahí? Braco, mire, le traje esto. Nos va tan agitado. Ah, muchas gracias. Me viene muy bien. Muy amable. Está bien, señora. Muy amable. Yo le trajo para que le ayude a usted. Dígame. Tranquilísimo, Braco. Cuénteme. Cuénteme su caso. Sí. He perdido a mi marido cuando nos fuimos en un paraquete turístico al norte de África. Y lo he perdido ahí solito. Nunca más lo he vuelto a ver. Señora, ¿me puedo pedir un favor? ¿Quiere que me calle, que no llore más? No, no, no. Quisiera, por favor, ya que está con el tejido. No me hace una bufanda, ¿eh? ¿Cómo no? Acá con el aire acondicionado está bastante fresco, ¿eh? ¿Quiere puto inglés, puto santa clara? Es lo mismo, total, es para abrigármelo, ¿eh? Por favor, muchas gracias. Bueno, le quiero hacer una pregunta, señora. Por casualidad, usted perdió a su marido en Egipto y él se lastimó un dedo. Sí, sí. Tengo una gran sorpresa para usted. Despíe, póngase despíe, por favor. Si te acompaña la producción de este programa, gente que busca gente, nos encontramos a ver si no. Y sigue el título, le ha encontrado a su marido. Venga, venga conmigo, por favor, por acá. Pase. Acá estamos. Vamos al encuentro de su marido. Ahí, ahí, ahí está. ¡Es mi marido! ¿Qué es? No se lo ha quedado, señora. No se lo ha quedado. Tranquila, señora. Hola, ¿es quién, Eduardo? Ese es Eduardo. Hola, Eduardo. ¡Franco! ¿Qué le han hecho a mi marido? Su marido, al cortarse el dedo, pidió que le vendaran el dedo y por error lo han momificado. ¡Y ahora qué hago, don Franco, con esto! Yo en principio le buscaría alguna utilidad. Por ejemplo, a ver, présteme esto, a ver. Ahora que veo la forma de las manos, mire, se me ocurrió ahora. Permiso, perdón. Ahí está, mire, ¿eh? Lo tiene así, él le puede ayudar a villar la lana, ¿ves? ¡Qué les inquieto, Eduardo! Un poco nervioso, Eduardo, pero bueno. ¿Por qué? Porque se han encontrado, ¿eh? Que lo disfruten, sigan cerrando, porque ahora ese no es el momento nuestro, sino el momento de ellos, ¿sí? A mí me venís a seguir esos, por favor. Me venís a seguir esos, por favor, Julio Ricardo, querido mi viejo, te digo, para mí. A mí me gusta mucho el programa. Bueno, no es el caso ahora. Cuéntenme una cosita. Usted me ha perdido a sus hermanos, usted me ha perdido a sus tíos. Y nosotros perdimos a sus tíos. ¿Por qué digo esto? Porque se acabó el programa. Pero lamentablemente no se haga problema. El tiempo se va, pero lo que queda es la esperanza. ¿Por qué digo esto? Porque de acá nadie se va con las manos vacías. ¿Sí? Vamos a pasar ahora, si me permiten, todos juntos a la ruleta familiar. Esta es la ruleta familiar. Vamos a sortear un familiar. Y ustedes se van a llevar de acá a algún familiar. Nadie se va con las manos vacías. Vamos a tirar, a ver, qué es lo que pasa. Momento de tensión, momento de tensión, momento de tensión. Gira la ruleta y... ¡Salió un medio hermano! ¡Fuerte el aplauso adelante, el medio hermano! ¡Ahí está el medio hermano! ¡Ahí está! ¡Mínelo! Nosotros recabamos... Un hermano. Sí, bueno, no importa, pero por lo menos llegamos a medio hermano. Aproximación sacamos. Venga, mañana llegará a otro medio a lo mejor, ¿eh? Ahí lo tiene, vaya al encuentro de él, bueno. ¿Usted qué me dice? ¿Qué me dice? No, 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 usted no tira, ya está. No tenemos tiempo, sabe. Compartan algo familiar y listo. No, pero yo estaba buscando un tío. ¿Qué hago? Bueno, y vaya con el hermano este, medio hermano, por lo menos tiene. Ya tengo siete hermanos, Franco. Perfecto. Siete. Más este medio, ¿cuánto es? Siete y medio. Plántese y listo, vaya. Hable, hable con ellos. ¿Cuántas cosas tendrán para decirse realmente, eh? ¿Cuántas cosas? Nos quedamos con la imagen de ellos, porque ese tipo de ellos y no de la televisión. Nos vamos, nos despedimos hasta la próxima. Usted, sí, ángulo Rodríguez. Porque aquí buscamos qué. ¿Qué busca? Gente. Se la encontramos, ve, se lo que sigue el título. Y este programa se llama Te Escucho. Primer programa de radio filmado para la televisión. Vamos a ir al primer llamado del día de hoy. Hola, te escucho. Hola. Sí. Luisa. Sí. Me habla de la Rúa. De la grúa. Ajá. No, pero si estás ahí en el auto, no me lo van a llevar hoy, ¿no? Fernando de la Rúa. Ah. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí, 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 Fernando. Claro, tú, Vico. Vos sos el jefe del funcionario de los barriletes, ¿no? ¿Qué barriletes? ¿Qué barriletes? ¿Y cómo, vos no tenías un escribano que recibía cometas? Vamos, Fernando, eh, vamos, Fernando. Bueno, contame, ¿cómo están tus chicos con ese tema del piano desafinado, no? ¿Qué piano? Y yo escuché por ahí que estaban arreglando las notas, ¿puede ser? No, no, señora. Todo fue una campaña en mi contra. Ajá. De parte de quienes no quieren que yo sea el presidente de los argentinos. Ajá. ¿Y vos, Fernando, creés que Graciela y Chacho Álvarez serían capaces de hacer una cosa así? Mira, va a ser mejor que corte. Si no, usted me va a meter en un despelote que mi nombre tiene. No, 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 cómo no. Sí, sí, mi nombre es Luisa. El apellido de mi papá es del... Sí. No. Luisa, no me alcanzé la pelota. Las pelotas no me rompás. Y ahora sí, ahora sí, now, en los Rodríguez, una artista super fake. Un español... Maracas. Maracas. Porque digo, de pronto, me parece, está aquí mi amigo. ¿Qué digo, mi amigo? Mierda. Pero pará, pará, pará. ¿Qué te volviste loco? Vos sos petinato, ¿no? Maracas. No, son, Girepi. Tiene razón, menos mal. Me salvó la vida. Vaya tranquilo. Me salvó. Volví a mí. ¿Qué estoy haciendo? Tengo un quilombo, bárbaro. Acá estoy, sí, porque canta. Now. El Rodríguez. Julio. Igüecias. Así, 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 así. Digo, de pronto. Perdón, perdón.